En una universidad privada se realizó la mesa de debate Ellas en el Deporte, mujeres en el ejercicio del periodismo deportivo, la cual tuvo como objetivo vincular la sociedad estudiantil con la fuente deportiva. Alejandra Solorio, Alma Martínez, Ana Luisa Cantoral, Lupita Ojeda, Dena Hernández y nuestra conductora de MBM Deportes, Nayeli Ortiz, participaron en el evento. Las integrantes de la Unión de Periodistas de la Información Deportiva de Oaxaca relataron a los estudiantes y al público en general sus experiencias en torno a la profesión. El periodismo deportivo se ha considerado por mucho tiempo una fuente exclusiva para varones, es por ello que las ponentes dieron su punto de vista así como los consejos al público. Nayeli Ortiz es la nueva mirada femenina en el periodismo deportivo en Oaxaca, a unos meses de incursionar en el medio con MBM Deportes. En el evento expresó que estar en esta fuente representa retos, porque al final se necesita de mucha preparación para conocer y saber las incidencias del ámbito deportivo. Para MBM Deportes, Jair Toledo.